¿Me dejas darte un consejo? De los años que tengo me dan un poquito de autoridad como para decirte lo que no tienes que hacer Deja de investigar Deja de andar mirando que hace y que no hace No importa lo que el haga Dedicate a crecer Dedicate a ser extraordinario Dedicate a levantar tu autoestima ¡Hazen a levantar tu autoestima! ¡Bien, ya! ¡Bien, ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!